El Ministerio de Cultura Para ver la participación de Gabriel Miquito Mi... Mini... Jejeje Mi... Mini... Jejeje Mi... Mini... Jejeje Me llevo puros ladrillos, parece a... Estamos acá en un restaurante El Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura Yo veo este... Es una cosa curiosa Y acá también El Señor Me gustó bastante Mira Un muñequito que está aquí Muy bonitos El del chavo El Rey León Mira que lindo Están chiquitos Hay de todos los temas Lo han ido a ver Un matino de todo Yo no sé qué modo ¿Cómo se llama esto? No sé Aunque no suena mucho, ¿no? Pero está bonito Estoy comprando heladitos Heladitos Que verde Mira acá Están dando un tiempo de familia ¿Cómo dices? El mundo de los huevos de pascua El mundo de los huevos de pascua Un montón Están en mi compran Un montón Están enMaximos Están enermos En langue Llegar Están enantim